Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, ya tenemos con nosotros las filtraciones de agosto y se viene un mes, muchas gracias a Closer, espectacular. Me ha sorprendido, es mucho mejor de lo que esperaba y tenemos novedades que va a cambiar totalmente las mecánicas del juego. Vamos a verlo con tranquilidad porque tenemos nada más y nada menos que dos nuevos roles. Hasta ahora hemos tenido atacantes, sabotajes y support, pues van a meter aparte rol de entorno y rol acelerador, todos nuevos roles. Vamos a explicarlo ahora como funciona esto, tranquilidad, que ya hay mucho que decir. Pues como sabemos, la portada del juego se la lleva Gloria y vamos a ver que tenemos por aquí. Chavales, antes de nada, deciros que Paldea is coming. Mencía, la rival de Escalad y Púlpura, entra al juego banner de Poké Festival que sale, déjame que lo chequeen, el día 8 de agosto. Viene con Paumont, vale, Paumont es el Pikachu este, la rata esta de turno de Paldea. Ahí está su traje ex, Poké Festival. Ahora veremos tranquilamente las imágenes y demás con cada uno. Rival de Paldea, no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Gloria viene con Thindraise, con la habilidad de Libero que adapta su debilidad de rival a tus ataques. Lo puedes golpear en Volador, en Lucha y en Fuego. Con 3 Dinamax y el compi que tienes también se adapta a la idea de rival. Y aparte baja resiliencias, es una pasada. Lionel con Dragapult. Va a ser un sabotaje que baja estadísticas sin parar con cada golpe que haga. Y aparte tiene ataque perforante. Ahí está, con su traje de la torre de batalla. Y luego de vanes normales, tenemos a estos dos. A Olimpia, que es la líder de gimnasio de tipo psíquico. Y Drasna, que es de alto mando de Kalos. Este viene con un Sigilip y este viene con un Dragalgue. Si no sabéis quiénes son, os enseño las imágenes ahora. Son de vanes normal. Luego tenemos para el día 25 el Arcana y este para hacerlo ex. Y ahí tenemos, este es el de Lionel. Este es el de Mencía, la rival de Paldea. Este se lo va a llevar Víctor. Víctor, Pokémon Free to Play. Este es el de Gloria. Y esto, nada, esto se lo imagino que es de huevo o alguna tontería. Vale, vamos a verlo. Nuevos roles. Rol de entorno. Vale. Y rol acelerador. Vale. ¿Cómo se llama el bicho este? Chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo? Que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ah, Spectrier. Spectrier tiene rol de entorno. Porque mete campo al entrar en batalla. Campo fantasma. Y Paumot, el de Paldea, tiene rol de acelerador. ¿Vale? No sabemos qué es lo que hace cuando lanzan el compi. ¿Vale? Porque, recordad que el atacante golpea en área cuando lanza el compi. El sabotaje golpea a un rival 1,5 más potente. Y el support sube de doble terminación. Pero no sabemos todavía qué es lo que hace el rol de entorno. Ni el rol de acelerador cuando lanza el compi. Yo imagino que el rol de entorno debería meter climas o zonas cuando lanzas el compi. Imagino. ¿Vale? Y el rol de acelerador no sé muy lo que hará. Pero estar sobre todo encargado de aumentar las velocidades, bajar contadores y cosas así. Entonces, es como una especie de support de velocidades para acelerar el combate. De alguna forma, ¿no? Entonces, esos son los nuevos roles que tenemos. Tenemos por aquí también la trama de Paolo que continúa. Esto nada, lo explicaremos. Ahí tenemos. Este es el que viene con Víctor. El Spectrier. ¿Vale? Este va a ser free to play. Con el rol de entorno. Zamazenta. Le meten tablero ampliado. Combate extremo contra Lionel. Huevecitos. Pues tenemos fuego y psíquico. Aquí nos presentan a Mencía. ¿Vale? También más Mencía. Y vamos a tener también... Bueno. Ahí está. Os voy a decir las fechas, ¿vale? Os voy a decir las fechas que tenemos para estos. Mencía. Sale el día 8. Pokéfestival con Paumot. Tiene un movimiento sincro. Que a más velocidad tenga, más potente golpea. ¿Vale? Y tiene un busto que se bustea más de velocidad en un solo turno. Por eso tiene el rol de acelerador. ¿Vale? Luego va en normal. Va en normal. Estos dos. ¿Vale? Ahí sí repetimos. Dos normales. Este con el Dracalge. Vamos a explicar este. Este tiene... Pulso Dragón, me parece. ¿Qué era? Era Pulso Dragón. Y... Tiene también Tóxico y Bomba Lodo, creo. ¿Vale? Y este, pues... Tenía poder pasado y psíquico. Y se subía más 6 de evasión. Una cosa rarísima. ¿Vale? ¿Qué más? Este. Este para mí es el mejor del mes. Cinderace. Este sale el día 2 de agosto. Tiene la pirobola esta. ¿Vale? La cometa Draco. Perdón. He dicho antes el pulso dragón. Cometa Draco. Este tiene la pirobola. La pirobola. La ataque característico de Thindraise. Que es la pirobola esta. Que golpeas con muy fuerte. Muy potente. ¿Vale? También tiene bote. Para volar un turno y luego golpear cuando caes. Y luego tiene patadas alto-alta. ¿De acuerdo? Tiene 3 ataques y un busteo muy bueno. Es sabotaje. Y tiene 3 dinamax. Uno de fuego. Uno de lucha. Y otro también de volador. 3 dinamax con cada uno de sus tipos. Y sobre todo lo más importante. Es que baja resiliencias. De 2 en 2. Del tipo que sea el rival débil. ¿Vale? Si tú por ejemplo. Tú vas a golpear en fuego rival débil a fuego. Pues baja 2 de fuego. Si vas a golpear en volador. Pues 2 de voladores. ¿Vale? 2 de resiliencia equivalen a 50% más de daño. O sea. Bastante bien. Tiene otra habilidad. Donde gasta menos barras. 2 barras menos. ¿Vale? 2 barras menos. Lo cual. La patada salto-alta que gasta 3 barras. No. Eran 4 o 3. Pues va a gastar 2 menos. Y 2 menos también la pirobola. ¿Vale? Y también tiene. Para que el compi. También se adapta a la habilidad del rival. Tu compi puede ser de fuego. 2 de lucha. O volador. Pueden ser de 3 tipos. También. ¿Vale? Aparte tiene más mejoras. Pero bueno. Los más principales son esas. ¿Vale? O sea. Es. Se adapta a la habilidad del rival. Y baja resiliencias. Y pegas de 3 tipos diferentes. Y aparte 3 dinamax. Y tiene también ataque perforante. Me parece. Y cosas así. Es una pasada. Cinderace. Dragapull. Pokémon. Dragón. Que tiene el dardo este. El dardo dragón este. Que golpea dos veces. Con cada golpe. Bajas estadísticas. Ataque. Ataque especial. Perdón. Sí. Ataque especial. Y velocidad. Tiene también movimiento sincro. Que también. Tiene ataque perforante. Y cosas así. Muy bueno también. Para combate legendario. Está muy bien. Este bicho. Hay que decir. ¿Qué más? Esto vamos a ver ahora. Ahora explico esto. También ha ampliado de escabalier. Escabalier. Escadril. Perdón. Ahí tenemos los emblemitas. Este es Pokémon Free to Play. Hemos dicho. El Spectre. Perdón. Vamos a decir también. Lionel. Cinderace sale el día 2. Lionel sale el día 31. ¿Vale? Y el alto mando. Y el otro. ¿Vale? Estos dos. Bueno. Me lo he pasado ya. ¿No? Vale. Estos dos. Drasna sale el día 7. Y Olimpia sale el día 4. ¿Vale? Ahí está. Seguimos. Tenemos. La trama villano de Galar. Ahí está. Combate extremo contra Dernatus y Lionel. Esto no sé muy bien lo que es. Pero será con bonus. Alguna cosa. Pokémon de huevos. Ahí nos presenta un poquito a Mencía. Habrá un combate contra ella. Mencía con su historia. Una aventura legendaria. Ahí tenemos los nuevos roles. Role de entorno y el rol acelerador. Ahí están. Espectacular. La trama villano que se acaba. Bueno. Todas las tramas junto a la de Paolo. Pues ya terminan. ¿Vale? En el salón. Pues nos meten por ahí a Cinderace. ¿Qué pasa? Me fijé en los datos del juego. Lo de los roles. Ojo. Role velocidad X. Se reduce en tres el contador de movimientos compi. La primera vez que el usuario usa un movimiento compi en cada combate. Role entorno X. Activa este efecto de entorno justo antes de la primera vez que el usuario use un mob. Activa el entorno. O sea, activa un entorno en concreto. ¿Cuál es el mejor para tirar por el sin dudarlo? Eh, Cinderace. Vale, pues Uruguay nos acaba de confirmar qué es lo que hace cada uno de ellos. Cada rol. Cuando lanzas el compi con un personaje de entorno. Te mete el campo o la zona que corresponde. ¿No? De su tipo, imagino. Si tú eres tipo fuego. Imagina que metes un clima soleado o algo así. ¿No? Y este te baja tres contadores. O sea, te ahorras un turno completo. Nada mal. Vale, está bien. Nuevo rolecillo. Está bien, eh. Luego tenemos trama de Yoto. Vuelven los tres banners de Yoto. Los tres maestros. Tenemos también tres Pokémon Free to Play. Estos tres que vuelven otra vez. El Arcana y el Psyduck. Y este. Sobre todo Psyduck está muy bien. Y aquí tenemos banners de pago a elección. ¿Vale? Son banners de temporada. Donde tú pagas y eliges uno que tú quieras. Tenemos aquí esos tres. Y vamos, puede ser que haya más dentro del banner. A lo mejor hay más. Pero solamente la portada de estos tres. De aquí el mejor sería. Si tienes amor tres. El mejor sería rápidas. De aquí yo me quedaría con este. Con el de veneno. Y de aquí me quedaría con amparos. ¿Vale? En caso de que tenéis que elegir uno. Pues uno de esos. Eligiría esos. Imagino que sean tres mil gemas de pago. Y tú eliges el que tú quieras. ¿Vale? Para la gente que compra gemas. Está muy bien. ¿De acuerdo? Tenemos a Kalmen en el salón. Que viene con un Fennekin. Y aquí tenemos fijado los nuevos objetos. Del rol de entorno. Y el rol de acelerador. ¿Vale? También habrá monedas correspondientes. Cuando digo monedas me refiero a esta imagen de aquí. Esto. ¿Vale? Esto. Tenemos tanto caramelos como monedas. De su rol. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno. La portada de la trama villano de Galar. ¿Vale? Ahí están los objetos nuevos. Esto es para el salón. Estos son por los nuevos objetos que hemos dicho. ¿Ok? Pipipipipi. Salón. Salón. Vale. Aquí tenemos todos los banners. Vuelve Suicum. Pokémon. Muy bueno. Con su lluvia. Support. Estos son los tres banners que hemos dicho. De pago. Estos tres. Tenemos. Banners normales de estos. Y tenemos también. Alugia de Yoto. Espectacular. Y Celebi. También vuelve. Los tres maestros de Yoto. ¿Ok? Thindereis. Banners de estos normales. También viene por ahí un banner de estos. De época festival. Puede ser que incluso haya más. Dentro del banner. Pero estos tres. Ahí están. Ahí está. Paumot. Tipo eléctrico. Estos dos que son normales. Cekron. Por cierto. Se ha confirmado que el siguiente evento de puntuación. De estos. De máxima puntuación. El que hemos tenido tipo agua. El siguiente va a ser tipo eléctrico. Por eso vuelve Cekron. Y por eso está también por ahí Paumot. Para hacer eléctrico. ¿Vale? Y ahí está. Lionel con Dragapool. También está muy bien. Más cositas que nos dejamos por aquí. Ahí están los trajes nuevos. NPCs nuevos. El traje de Mencía. Nuevos Pokémon. Ahí están los. Este es el de Paldea de Mencía. Este es el de. La del líder de gimnasio psíquico. Este va a ser el de Gloria. Con Cinderace. Y este es el de Lionel. ¿Vale? En la torre de batalla de Lionel. Y demás. Pues creo que hasta aquí está todo, ¿no? No sé si me dejo algo en concreto. Vamos a mirar un momento Twitter. Voy a actualizar por si han puesto algo nuevo. Pero no creo. A ver que lo mire. Está todo igual. Correcto. Sí, está todo igual. Sí. Pues chicos. Mes. Buenísimo. Si a mí me hubiesen dicho. Que viene Gloria con Cinderace. Lionel con tal. Y Mencía con Paldea. Me creería. Que son banners de aniversario. Porque son tres personajes muy esperados. Los tres. ¿Vale? Tú me dices. Aniversario con Cinderace. Con Lionel con Dragapult. Y con Mencía de Paldea. Pues te digo. Hostia. Aniversario. Lo firmo. ¿Vale? Con tres maestros o lo que sea. Imagínate que serán maestros. Pero no. Es que no son maestros. Son poquet festivales. Lo cual. Nos invita a que el aniversario. Va a estar más roto todavía. Con tres maestros. Se viene. ¿Vale? Se viene lo gordo. Solo os digo eso. Este es buenísimo. Chavales. Este es buenísimo. Tengo aquí una imagen. Tengo aquí una imagen. Os la voy a enseñar. De. A ver. Esto. Esto. Que está por ahí por Reddit. ¿Vale? Que es el Cinderace. Ataque 390. Que es sabotaje. Y tiene pues. El pirobola. El bote. Y la patada salto alta. Tres Dinamax. Y. El bonito combi se adapta. A la debilidad del rival. Y bajas dos. De resiliencia de cada tipo. ¿Vale? O sea. Una pasada. Pirobola gasta dos barras. Bote no gasta barras. Porque es bonito rápido. Y. Esto gastará creo que una barra. Creo. O sea. No gasta barras. Casi. Este bicho. Es una pasada. Es una pasada. Esta gloria. Ojo. Deadpot. Pero bueno. Muchísimas gracias. Vamos a despedir el vídeo. Y vamos a dar las gracias a Deadpot. Muchas gracias. Ego apetón. Pues chicos. Despedimos el vídeo. Un like. Suscríbete para más. Y nos vemos. Con más. Porque con más. Dejadme en los comentarios. Que pensáis. De este pedazo de mes. Nos vemos. Chao.